He venido a tu templo a implorar tu perdón, aquí de rodillas te abriré mi corazón. Si justicia pidiera, me impartiera, Señor, relocería sin duda mi Dios, pues yo sé que no puedo pagarte, Señor, la deuda o aquel pecado. De mi vida causó, solo una cosa me atrevo a decir, es algo que me rota del fondo de mi corazón. Perdóname si no alzo la vista, mi Dios, con lágrimas y suspiros te quiero pedir. Ten piedad de mí, que soy pecador, ten piedad de mí, oh mi buen pastor. Ten piedad de mí, que soy pecador, ten piedad de mí, oh mi Señor. Quiero darte las gracias por tu perdón y confiarte en el deseo de mi corazón. Viviré cada día en tu presencia, Señor, no volveré a mi vida pasada, mi Dios. Con la ayuda de tu gracia, procuraré ser tu fiel servidor, un día a la vez. Ten piedad de mí, que soy pecador, ten piedad de mí, oh mi buen pastor. Ten piedad de mí, que soy pecador, ten piedad de mí, oh mi Señor. Ten piedad de mí, oh mi buen pastor. Ten piedad de mí, que soy pecador, ten piedad de mí, oh mi buen pastor. Ten piedad de mí, oh mi Señor.